12 Alimentos para combatir la depresión y la ansiedad de forma natural De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es imposible pensar en un desarrollo sostenible si la humanidad no goza de salud mental, y la depresión y la ansiedad son dos de los factores que más la amenazan. Según las últimas investigaciones científicas, por más esfuerzo y dinero que se le han dedicado a campañas que desalientan el consumo de azúcares industriales, sal y alimentos procesados, estamos muy lejos de abandonar estos venenos para nuestra salud y de iniciarnos en una dieta de frutas, verduras, cereales de granos enteros y legumbres, tal como los expertos señalan que deberíamos hacer para mejorar nuestra salud física, prevenir enfermedades y alejar las condiciones mentales desfavorables de nuestra vida. Pero tú estás a punto de revertir esta situación gracias a que te encuentras a segundos de conocer los 12 alimentos que le dicen no a la depresión y a la ansiedad. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Alimento número 1. NUECES Hemos empezado con el pie derecho. Nuestra misión es demostrar que comer de forma saludable no es un sacrificio, sino un verdadero placer. A quien no le gusta comer un puñado de nueces por la mañana o a media tarde, también puedes darle vida a tu cuenco de cereales con leche al agregarle media docena de nueces picadas. Lo importante es saber el por qué lo estás haciendo. Por eso te contamos que las nueces son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, un nutriente fundamental para tu salud cardíaca y también mental. Seguramente has escuchado que los pescados azules son fundamentales para la salud, gracias a su aporte de omega-3. No obstante, las nueces tienen 4 veces más de omega-3 que el afamado salmón. Claro que, como no podemos planificar un almuerzo o una cena basados en nueces, el salmón conserva un protagonismo en nuestra salud. Según los últimos estudios realizados por el diario británico de psiquiatría, el omega-3 incide de forma positiva para erradicar y combatir la depresión, el déficit atencional y la demencia. Alimento número 2. Vegetales de hojas verdes. Desde hace ya muchos años, el doctor estadounidense Joel Foreman se ha dedicado a demostrar que es posible darle un giro de tuerca a las enfermedades cardíacas y a la diabetes, así como también lograr una pérdida de peso sostenida en el tiempo. De acuerdo con sus exhaustivas investigaciones, todo esto se puede conseguir a través de una alimentación basada en micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita para desencadenar las funciones celulares. Entre los alimentos más ricos en micronutrientes y más saludables de todos, se encuentran los vegetales de hojas de color verde oscuro. Estamos hablando de la acelga, el brócoli, de las coles de Bruselas, de la col rizada, del berro, de la versa y, por supuesto, de la espinaca. Las propiedades de estos maravillosos vegetales consisten en prevenir que las células normales se conviertan en células cancerosas, es decir, son uno de los alimentos anticancerígenos por excelencia, al tiempo que también combaten la inflamación. ¿En dónde entraría, entonces, la depresión? En que esta patología mental está directamente relacionada con la inflamación cerebral. Por lo tanto, los vegetales verdes oscuro no le dejan chance para desarrollarse, ya que destruyen su hábitat ideal. Alimento número 3. Huevos. Es muy probable que ya sepas que los huevos son una de las fuentes más ricas de proteínas para nuestro cuerpo. Tanto es así que los culturistas lo tienen muy bien integrado en sus estrictas dietas. El huevo no puede faltar en las personas que se entrenan diariamente para hacer crecer de forma notoria su masa muscular. Sin embargo, no han sido tan difundidas sus bondades antidepresivas. Tanto en la clara como en la controvertida yema, los huevos contienen triptofano. Este nutriente es un aminoácido esencial, lo cual quiere decir que es imprescindible para el correcto crecimiento, desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. Es decir, lo necesitan desde los bebés hasta los adultos mayores. El tema es que al tratarse de un aminoácido esencial, por mucho que lo necesite, nuestro organismo no lo produce, sino que la única forma de obtenerlo es a partir de los alimentos. Dos de las funciones principales del triptófano son la generación tanto de melatonina como de serotonina. Mientras que la melatonina es fundamental para regular el ciclo del sueño, lo cual incide tanto en nuestro rendimiento físico y mental durante el día, como también en la prevención de la ansiedad y en el eventual desarrollo de la depresión, la serotonina se encarga directamente de nuestro estado de ánimo. Si tomamos en cuenta que muchos antidepresivos tienen la función de evitar que la serotonina sea desviada de su camino a las células nerviosas del cerebro, mejor conocidas como neuronas, es fácil comprender que los bajos niveles de serotonina en el cerebro sean una de las principales causantes de la depresión. ¿Qué opinas de un desayuno o de huevos revueltos? Eso sí, no los acompañes con tocino. Alimento número 4. Hongos. Si te gustan los hongos, tanto solos como en el sinnúmero de preparaciones que puedes hacer con ellos, entonces mantener tu salud mental te resultará literalmente delicioso. Los hongos son los grandes aliados de la insulina, ya que también ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. Por otro lado, son un potente probiótico, lo cual quiere decir que detonan la reproducción y el desarrollo saludable de las bacterias intestinales. Dichas bacterias son las encargadas de producir el 85% de la serotonina en nuestro cuerpo. Dado que la serotonina es vital para mantener la cordura mental, debemos prestarle especial atención al consumo de hongos en nuestro menú semanal. Si quieres una idea para una preparación fresca y liviana, te recomendamos una ensalada de hongos, tomates, cebollas y brócoli, todos ellos potentes alimentos contra la depresión y la ansiedad. Alimento número 5. Frijoles. Comer frijoles y otros guisantes y legumbres es un hábito que todos nosotros deberíamos incorporar a nuestra vida cotidiana. Entre sus múltiples beneficios se encuentran la reducción de la probabilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, cáncer, diabetes y problemas hepáticos. Si estás buscando bajar de peso, algo que indirectamente podría influir positivamente en prevenir o combatir la depresión, los frijoles te serán de gran ayuda, puesto que son ideales para controlar el apetito debido a la alta cantidad de fibra que contienen. Si los consumes entre 3 y 7 veces por semana, notarás que ya no tienes tantas ganas de entregarte a esos antojos tan poco saludables, que son toda una tentación cuando las comidas principales no fueron lo suficientemente saciantes y nos dejaron con hambre. Al tratarse de un alimento muy saludable para la flora intestinal, los frijoles contribuyen en el desarrollo de una óptima salud mental, lo cual significa que mantienen bien a raya a la depresión y a la ansiedad. Alimento número 6. Manzanas. Además de ser un alimento que nuestro hígado nos agradecerá de por vida si se lo suministramos a diario, las manzanas ayudan a combatir el tan temido trastorno afectivo estacional. Son muchas las personas a las que no les gusta el invierno. Curiosamente, pocas de ellas se percatan que esta estación del año modifica de forma sustancial su manera de ver la vida. La reducción de la luz solar, la caída de la temperatura y el aumento de la humedad ambiental son bombas de tiempo contra nuestro estado de ánimo. Nuestro cuerpo necesita de los rayos del sol para que ciertas funciones vitales tengan lugar de manera satisfactoria, así como también de una temperatura agradable que no lo haga estar contraído y en alerta durante las largas horas en las que debe permanecer activo para trabajar. Por lo tanto, la llegada del invierno suele traernos la depresión estacional, estado de ánimo que nos lleva a estar decaídos e incluso a no encontrarle sentido a la vida durante la época invernal. Las buenas noticias son que, de acuerdo con un estudio llevado a cabo en Australia, comer dos manzanas al día promueve la producción de los neurotransmisores encargados de generarnos bienestar y confort emocional. Alimento número 7. Vallas. Son conocidas sus propiedades antioxidantes, previenen el cáncer, los mantienen jóvenes y nos dan energía, ya que reparan las células y las protegen de los estragos de los radicales libres. Sin embargo, fue hace poco tiempo que se les comenzó a relacionar con sus positivos efectos para combatir la depresión. Un estudio científico puso en evidencia que las personas que padecen de depresión o de ansiedad cuentan con un nivel de vitaminas antioxidantes significativamente menor que las personas sin estos trastornos. Y si hay algo que a las vallas, es decir, a los arándanos, a las fresas, a las moras y a las frambuesas les sobra, es precisamente antioxidantes. Los expertos llegaron a la conclusión de que incluir vallas, así como cualquier otro alimento rico en vitamina A, vitamina C, vitamina E y betacarotenos, es una excelente opción para prevenir la depresión y la ansiedad, así como también una gran ayuda para reforzar el tratamiento de cabecera de cualquier paciente con estas patologías psicológicas. Alimento número 8. Salmón. Como te contamos al comienzo, el salmón es una muy rica fuente de ácidos omega-3. Forma parte del grupo de los pescados azules, los cuales son excelentes para reducir la presión arterial y los lípidos en sangre, así como también prevenir el riesgo de desarrollar cáncer. Los expertos en nutrición lo han convertido en el favorito en su especie, ya que también se destaca por tener un altísimo contenido de proteínas. Otro aporte muy interesante del salmón es la astaxantina, uno de los antioxidantes más potentes que la naturaleza nos puede proveer. Además de tener increíbles beneficios para mejorar la calidad de la piel y mantenerla siempre joven, este antioxidante es un poderoso antiinflamatorio. De esta forma, protege el cerebro y el sistema nervioso, con lo cual la depresión y la ansiedad, no encuentran un terreno fértil sobre el cual proliferar. Cuanto más antiinflamatorio sea un antioxidante, mayor será su poder contra la depresión, puesto que este mal sostiene un estrecho vínculo con la inflamación. Alimento número 9. Aguacate. Resulta increíble la cantidad de nutrientes que puedes encontrar en el sabrosísimo aguacate. Son más de 20 las vitaminas y minerales que te aportan, entre los cuales encontramos los también ponderados antioxidantes. Pocas personas saben que los aguacates son la única fruta que cuenta con ácidos grasos monoinsaturados, lo cual significa que son excelentes para reducir el colesterol nocivo, para mejorar la función de los vasos sanguíneos y también para regular el nivel de glucosa en sangre. Otro de los aportes del aguacate es el triptófano, uno de los aminoácidos que promueven la secreción de serotonina. Por lo tanto, cuando lo comes con regularidad, comienzas a sentirte de buen humor y cómodo con tu propia piel, en todo sentido de la palabra, ya que también son excelentes para mantener tu piel saludable y elástica. Alimento número 10. Cúrcuma. Gracias a la curcumina, ingrediente activo de la cúrcuma, es posible combatir el estrés oxidativo. Esta es una condición que se desencadena en nuestro cuerpo cuando tiene lugar un aumento desmesurado de los radicales libres en el organismo, conjuntamente con un déficit de antioxidantes, los cuales tienen la misión de contrarrestarlos. Las consecuencias del estrés oxidativo van desde la inflamación hasta las más conocidas enfermedades del corazón, pasando por el cáncer y hasta por la esclerosis múltiple. Afortunadamente, esta especie de sabor muy sutil que puedes agregarle a tu arroz, a tu estofado e incluso hasta el té, tiene la propiedad de reducir la ansiedad y de prevenir la aparición de la depresión. Alimento número 11. Plátano. Una de las vitaminas que no nos pueden faltar para producir serotonina, uno de los químicos cerebrales que nos producen felicidad, es la vitamina B6. El plátano es una caudalosa fuente de este nutriente, por eso ha pasado a integrar la lista de los alimentos antidepresivos. Un detalle que debemos tener muy presente es la cantidad a consumir. De acuerdo con los estudios realizados, la dosis diaria recomendada es entre 2 y 3. Si te gustan mucho, puedes permitirte uno más en la época otoñal, que es cuando la depresión se envalentona más debido al acortamiento de las horas de luz solar. Además de ello, la vitamina B es muy importante para mantener los episodios de ansiedad lejos de nosotros. Y esto no es lo único, puesto que el plátano también contiene vitamina A, C y K, además de triptófano, así que aparte de hacernos sentir bien, alegres y de buen humor y relajados, ayuda a nivelar la glucosa en sangre, combate la anemia y nos hace más creativos y perspicaces. Alimento número 12. Chocolate amargo. Hemos empezado con un alimento muy sabroso, así que queremos que nuestro cierre sea magistral. Te esperabas encontrar a uno de tus favoritos en esta lista de alimentos recomendados para combatir la depresión, pues te hemos sorprendido. Su aporte de triptófanos nos lleva a producir serotonina y sentirnos mejor que nunca después de comernos algunos cuadritos. Pero esto no termina aquí, porque el chocolate tiene facultades que no suelen estar presentes en otros alimentos. Por ejemplo, cuando degustamos tan solo algunos gramos de chocolate, nuestro cerebro emite la orden de bañar a la fatiga. Sí, es así de simple, como si de un virus informático se tratara. La fatiga recibe la orden de autodestruirse, así que de inmediato nos sentimos más enérgicos y activos. Eso sí, el chocolate debe ser amargo y con alto contenido de cacao, y para que también lo compartas con tus hijos sin sentirte culpable, te contamos que los expertos en nutrición lo recomiendan para estimular la actividad mental y concentrarse. Como has podido ver, no había nada de mito en el dicho popular que tus padres siempre te decían. Somos lo que comemos. Los alimentos contienen todo lo que necesitamos para estar fuertes, sanos y felices. ¿Alguna vez escuchaste decir que la felicidad viene de tu interior? Pues que ha acertado, ya que, según lo que comas, puede provenir del mismísimo corazón de tus células. Ahora que ya sabes cómo, puedes dotar tus días del mejor estado de ánimo y de toda la energía que habías estado buscando para sentirte pleno y por fin concretar esos proyectos que habían quedado en el quintero. La naturaleza no solo es sabia, sino también muy generosa, ya que ha puesto a tu disposición lo que necesitas para que tus sonrisas sean genuinas y salgan de lo más profundo de tu ser. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan los 12 alimentos para combatir la depresión y la ansiedad de forma natural. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.